Jamás fui diestra para las matemáticas ni ciencia exacta al luna. Lo que me atrajo de ellas fue su capacidad para servir de herramientas que explicaron los hexágonos que formaban los canales, como los hilos de luz o los fractales en los que se descomponen algunos de portales, o la extraña razón por la que una bota de agua se vuelve un capullo de mercurio transparente sobre el borde de una hoja, duro e inamovible en apariencia. En cuanto al mercurio, ¿qué extraño metal tiene la capacidad de pertenecer a esa familia de elementos? Le resta ser la oveja negra por su calidad líquida, lo que logré a fuerza de coleccionar hojas, detritus y insectos, no para acercarme a su entendimiento, sino desentrañar su poder al recordar sus filamentos, las zonas grisas tanto como las rugosas. A fuerza de tanta memoria, comencé a trasplantar latrines en pedazos de papel, hace tardes enteras volgando los confines de un tallo que observado de cerca parecía poblado de hilos, y estos hilos a su vez eran los cubos por los que se colgaba una fila de hormigas. Fue así que obtuve calificaciones muy por debajo de la media en ciencias, mientras me convertí en la mejor alumna de los talleres de dibujo y modelado en barro, la única salida posible al mundo dentro de una escuela o de más vulgar. Desde Isla Negra, la casa de Pablo Neruda, en Chile.